Me avisas cuando estés listo Un año después Hola, bienvenidos al canal de Familia Rios Ahora me va a tocar solo, porque mi esposa no quiso Me dijo, ten, tú solo ahora te toca a ti Pero ahora voy a hacer el track de las 20 canciones Vámonos Canción favorita Canción favorita Yo escogí esta canción, que es mi favorita Porque muchas veces me tocó esto Cara a la muerte Canción que más odias Canción que más odio Esta fácil La que me canta mi hija todos los días Johnny, Johnny, sabe que más sigue Pero me cae bien gorda Canción que te pone triste Canción que me pone triste Canción que me pone triste Esta la escogí porque esta me pone triste cuando escucho lo que dice la canción Se llama Odios con Diablo Canción que te recuerda a alguien Canción que me recuerda a alguien Esto tiene que ser amor eterno Porque me recuerda a mi niña Que falleció Canción que te pone feliz Canción que me pone feliz Canción que te recuerda a un momento específico Fácil Esa es la de hijita con los bondadosos Me recuerda a un momento cuando mi niña estaba en el hospital y yo se la canté Canción que te recuerda a un momento para mi Mi hijita Dile a Dios que estás muy mal Y dile que te cure, por favor Él no quiere hacerme caso Porque soy un pecador Pero aquí te escuchará, lo sé, mi amor Canción cuya letra te sabes perfectamente Esa también es bien fácil, no, hombre Y no practiqué antes esto Esa es la de Pasado, Pasado con José José Así que vamos a escucharla Ya lo pasado, pasado No me interesa Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Canción que te hace bailar Uf, así Esta canción a quien no le hace bailar, más bien Se llama La Vaca Canción machista Canción machista Esta me se me hace muy machista Por lo que dice Se llama La Cruda ¿Con quién? José, no es cierto Ese era un examen para Yesenia A ver si sabía nada Pero no Antonio Bilar DJ toque la de José Hoy les voy a decir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantos es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Está saliendo Se te quema la vergüenza Y por si eso fuera poco Sé tu vieja y te regaña Ahora viejo vergüenza Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres te filó Que te cubre yo la panza Porque ya tu menudito Si no estamos con ansia Canción que te gusta en secreto Ya no va a ser un secreto Pero está llenada Te encuentro otra Esa es de Mr. Criminal Se llama Until They Stop Me Es en el piqui de inglés Canción con la que te sientes identificado Esa sí me tocó trabajito Pero luego que las volví a escuchar Me acordé Esta es Hoy es Se llama Lucifer Encarnado con Gabriel Silva Sí Me acordé Mire como torturaban a un hombre por su vida Suplicaban que ya lo dejaran Gritaban que ese ego no debía nada Un hombre grababa un video y narraba Preguntaba y contestaba Sacaban sopletes y hablaba Y unanaba Carrajaba la sangre y chorreaba Por todo su cuerpo se escuchaba Que se ahogaba Poco a poco el cuerpo caía Y veía Canción que te gustaba Y ahora odia Esa Esa Me caí en guarda Y no la da contra los artistas No, no, no Nomás Es mucho Se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pareja ideal Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se me pudo olvidar? La pareja ideal De Marcoltoño Solís Y no me acuerdo ¿Qué más? Canción para ponerte una borrachera Esta yo creo Todos van a estar de acuerdo conmigo La de tragos de amargo licor Así que pócala Para escucharla de una vez Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que como yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Canción que sabes tocar Con algún instrumento Ah, esa yo la aprendí Con la guitarra La única que me aprendí En la prepa Es la de Eye of the Tiger Así que hay que escucharla ¿Y la guitarra? Ah, es que No tengo guitarra ya Y voy a tener que usar Mi air guitar ¿Qué canción que te gustaría Cantar en público? Ay, bueno No son mucho de público, ¿verdad? Pero sí me guste cantar La del triste Con José José Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Canción de tu infancia Ah, pues yo todavía estoy chico ¿Qué te pasa? Sí, esa es mi canción ahorita Es la del morro Que se llama Prefiero el Fútbol Con la 740 Me grita mi jefa Levántate morro Te vas a la escuela A mí no me engañas Aún no te bañas Pues tienes los ojos Llenos de lagaña Parezco deforme Con el uniforme Era de mi hermano Y me queda Enarme Le pido dinero Para el recreo Me dice que lleve Un lonche de guapo No comprendes, Méndez No sé por qué lo entiendes Yo te mando a la escuela Y tú jamás no aprendes Harto estoy Que me corten el velo Y parezca señor No sabes lo que tengo Yo en la mente Jugar fútbol, soccer Ante mucha gente Ambiente ardiente Un gol con la gente Se ve, se siente El morro está presente Canción que nadie espera que te guste Esa ni mi esposa sabe que me gustaba Nomás no le digan Todavía no sabe Se llama Moonlight Sonata Es el piano No le digan Canción que quieres que suene en tu funeral Bueno, pues eso falta bien Mucho Pero la que sí quiero que toquen Es la de Recuérdenme así Yo no planeaba morir Tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo Gozaba a vivir Y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir Pero acá los miro pa' poder seguir Con esa alegría que siempre les di Y otra botella poderles pedir Recuérdenme así Con un trago brindando en la pera Yo no quiero que llore en mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Canción que te gusta para conducir Hambre Esa es la que escucho todos los días Pero no porque manejo rápido No, yo manejo quedito Es la de Move, bitch Se llama The Ludo Chris The Ludo Chris Canción que suene en tu boda ¿Y bien me casé? Pero tengo que ir para la próxima A la iglesia Sí A Mestela de Uy, es bien fácil Me interesas Con Noel Torres Tengo curiosidad Por saber cómo eres Si te gusta ir al cine Y qué haces los viernes Qué tan difícil es Si rodarte a unos minutos Y si debo pagar Bueno, esas fueron las 20 canciones Espero que les haya gustado mi video Porque yo la tuve que así solito Porque mi vida no me acompañó Suscríbanse Háganle like Y si quieren que Yesena haga el tag de las 20 canciones También comenten Y ella lo hará Nos vemos Adiós Adiós